La verdad, bueno, buenas noches. La verdad que muy emocionada, muy contenta por este espacio que nos brindan a través de Cultura, año a año. Así que muy agradecida por los papás, el acompañamiento y es lo que en esta conclusión de año es el fruto que uno recibe de todos los sábados, de estar ahí levantándonos tempranos y ver esto es muy... Es satisfactorio. Es satisfactorio, exactamente. Muy... supera todas las expectativas que uno tiene cuando arranca ya a comienzo. La verdad que muy agradecidas a todos. Bueno, las clases nosotros desarrollamos en la Casa de la Cultura, en la parte de la biblioteca donde funciona. Arrancamos siempre por lo general, somos alrededor de 80 alumnos, pero después como que van... los que van siendo constantes van quedando. Este año terminamos con alrededor de 40 chicos. Así que muy agradecidas a ellos por año a año. Y es como que ya formamos también un grupo que ya viene de Arrastre, que arranca allá de años anteriores y todos los años se va sumando gente nueva. Por lo general yo no estoy ahí, pero están siempre los chicos que están a cargo de Cultura. Ellos ya cuando se arranca la inscripción ya dan a difundir. Así que ahora igual hubo papás que estuvieron preguntando, ¿seguimos el año que viene? Yo les digo, sí, los que saben mi número ya saben que, digo yo, no se borren porque ahí estamos. Y los nuevos pueden acercarse a Cultura y preguntar cuándo arrancaríamos el año que viene, si Dios quiere. Bueno, se usaron el tema de grafito, lo que es técnica de lápiz, de lápiz negro, que nos decimos técnica de grafito que vienen con diferentes números, lápices de colores, acuarelas, hubo trabajo con espátulas, acrílicos, óleos. Es lo que ellos van queriendo, uno les lleva la idea y ellos después ven con qué técnica utilizan para terminar su trabajo. Es a libre elección, o sea, no es que uno le está diciendo, hace esto, lo otro. Es lo que uno lo va guiando a ellos año tras año para que ellos sigan, o sea, enriqueciéndose de nuevos conocimientos. Yo lo que siempre noto, porque a veces van chiquitos, este año iban de los cinco años y después justo hoy me estaba acordando que abandonó la mamá porque era la mamá que la acompañaba a la nena. Le digo yo, está en ello, o sea, uno le da la guía de cosas, pero nace ya en ello que está el don de ser el artista. Así que uno lo que hace es complementa eso. Pero, o sea, tenemos, puede llevarte cuatro o cinco meses de hacer un cuadro, o sea, uno lo va ayudando, o sea, que no es que también vas y decías arreglatela, o sea, uno ayuda a que eso se concrete.